Vamos a estar allá en Virreyes, allá nos vemos festejando el cumpleaños de la chica del barrio ya completamente confirmado para el tanque, que estaremos presentes ahí el 1 de abril allá nos vemos con toda la producción 2023, ya presenta el sonido Caricia Sonido Constelación 82 Vamos a bailar y hay bola aprobada para los sueños 13 Echale sabor Esta noche ganan hasta 106 42 de la mano de la caguerrero La famosísima diamita que existe la pequeña Kaylee Echale sabor Entre luces, humo, mira con celación como te luces Corrosa, Morey, el mar y la pequeña Grebia Daniel Barrio, el famoso Juanito Ganchos Locos Para niños, el de los fenómenos, los héroes La colonia de las rejarras ¡Orgullosamente! Sonido Constelación 82 Echale sabor Porque no estamos en el mar ni macho menos en la cantina Estamos por el más chingón de las cabinas Hasta la 1882 de la calle Toluquita, la bella Echale sabor Gus, gus Donde quede ser ¡Orgullos! Mañana nos vemos El sur de Puebla De alto nivel Bacchitos Aireboca deрамes ¡Niñete! ¡Orgullo cliques! Venga para la familia, bravo Toda la banda de la hortaliza Cachotras 81 Vácila Oye que sabor Tomosa me vio en el tema de Cúrame Daniel Miste, Sirena, Bor Marín Paloso y Tentacelpa Sonido Barranquillero ¡Oiga! Orgullo cliques Echale sabor, cumbia H827, brinciales, jazz Alejandro Toda la gente del estado de México Dónde está aquí con Texas Echale sabor Dale, váyese H8282 Dice La Comida Tomón Echale sabor La Comida Mexicana Camisa Cholita Para Nena en la Coquita y Sonrisita La Vecinita Cuyao Vácila Calle Que Sabor Ritmo Palma Gin Borro Soprary Palo Postbomba Solicidad de Zuli Con Azur Jadito Maligno Vácila 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 Mujer Es la música y el sabor de los reyes Venga toda la banda de Guamanda en la escala El Ojo Chomago Rockeros Exactos y trébidos Cereber La Vecina Sonido 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 Constelación 82 La Vecina 82 Y el Páyase Tanto Tomasito Chocla Venga la banda Desde la Triadente Cali La Vecina La Vecina La Vecina La Vecina La Vecina La Vecina Desde Tecate Vaya Audio Creates Ajá Desde Nicaragua Ciudad Sandino Saludos Vácila Audio Creates La Vecina Y el Sabor De los Reyes Todos los varios Lices 821 Lachis 821 Siempre voluntarios Jazz Alejandro Vaya Con la voz del Yaris La Tertino Campay Desde Juntos Dejas Allá del otro lado Del Charco La Vecina La Vecina Con Lucho La Vecina La Vecina Y el Sabor De los Reyes Venga la Vecina Cienes PBI S.A. No le da La Rilla El Maggi Allá en Guadalupe Xotla Toda la madre Tlaxcala La Vecina De Cristal Hermoso Yeliu Para los cachorros 8-1 Siempre con el sueño Bien Perrón El Sonido Constelación 82 Van Lorenzo Conceco Borro Saburay Siempre Constelación Lloro Reyes Cantan Vita Shrever Que presentes Esta noche Lloro Reyes Virgencita linda Virgencita hermosa Hoy de bendición La Nación Cariño Es película Vemos a ver Super Y el famoso Smoke Contigo Sonido Constelación 82 Van Lorenzo Estás hasta Nueva York Toda la banda Totota De la constelación Muriel Reyes Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va Zumbia La familia Nieves Sensación Coca Toda la organización La raza Ya presente Ya se va Ya se va Ya se va Ya se va La familia Tobón El book Oriol Reyes Y toda la banda Que nos acompaña Para el live Los malditos chamacos